El día viernes en la ciudad de Huincarrenancó han asumido las nuevas autoridades de la Unión Cídica Radical por un periodo de dos años, como lo dice la Carta Orgánica Partidaria, y se eligieron, la presidencia va a estar a cargo el intendente Huincarrenancó, Oscar Saliba, y la vicepresidencia va a estar a cargo mío, o sea, voy a ser el vicepresidente por dos periodos. Después el resto de las autoridades están todas designadas, falta designar qué secretaría va a ocupar cada uno de los secretarios, el resto, toda gente joven, gracias a Dios, que nos va a acompañar. También se designaron los tres miembros al Congreso Provincial, los tres miembros titulares, que van a ser José Luis López de Jovita, va a ser Marita Fava de Huincarrenancó, y en Mundo Razzetti de Italo, esos van a ser quienes nos van a representar ante el Congreso Provincial. El trabajo se va a iniciar seguramente no esta semana que viene, sino la otra, y ya ahí se designarán qué secretaría va a ocupar cada uno de los secretarios para empezar el trabajo con miras al 2015. ¿Y precisamente con miras al 2015 tendrán que ir mirando ya candidaturas? Seguramente, seguramente. Yo creo que lo primero en esta etapa es constituir los comités de circuito, que están prácticamente, te diría yo, en un 80% ya más o menos a punto de confirmarse. Todos quedaron de que los primeros 10 días de octubre, antes del 10 de octubre, tenemos que tener todos los circuitos conformados. Una vez que estemos todos conformados, ya tenemos una participación, seguramente va a ser la semana próxima en la ciudad de Córdoba junto con el presidente, para ir delineando primero qué va a hacer el radicalismo, cómo va a trabajar con miras al 2015, y seguramente como todos los años, a fines de octubre, los primeros días de noviembre, en Villa Yardino va a haber un encuentro de todo el partido para ir marcando cómo vamos a trabajar con miras al 2015, si con alianzas, si sin alianzas, pero todo esto se está conversando, ya se vienen tirando ideas, pero todavía estamos lejos, recién son los inicios, creo que primero tenemos que incluir a todo el radicalismo en una idea y en un proyecto consensuado, para después empezar a conversar si vamos a ir solos o en alianzas. ¿Cómo están las autoridades o el partido aquí en nuestra localidad? Bien, bien, yo te diría que si no se conforman, creo que en el día jueves de esta semana van a estar prácticamente confirmados el comité de circuitos, simplemente faltaban que den el ok un par de nombres que creo que uno ya está, así estaría faltando un nombre, y después la metodología que hay es que los 18 designados, entre ellos elijan quién va a ser el presidente, y quién va a ser los vicepresidentes, y quién va a ocupar cada una de las secretarías. Gracias a ver. Gracias.